¡Suscríbete al canal! 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 todas las marcas para que toda la digestión no maestro si es que la banda como que se acostumbra a echarse el taquito el negocio son los cigarros ya no los veía desde hace como 10 años no todavía hay marcas del sexenio de sevillo para decir para acá el niño de la cajetilla ya se va a grabar más o menos muy buena hora no se va despertando usted dos partes de la tarde ahora ya me levanto y ahora sí que hay de comer pues a los de canasta con el buen sergio baja muy bien muy bien que chido también hago lectura de tacos de canasta a ver qué significa que la verdad a ver qué dice qué significa la lectura de tacos de canasta de acuerdo a su experiencia que significa qué significa jefe que le veo a un motor que van a amputar un pie aquí se ve claramente no va a fallecer con todas las extremidades no miente no miente lectura de tacos de canasta al final cuando queda la pura grasita del charrona ahí es cuando se lee lo del taquero se lee el futuro del taquero ahí cuando quiera le doy un curso para que se echa aquí también ese tipo de cosas muy bien muchas gracias carnalito y a todas las madres vamos mi compadre cuídate muchas gracias vámonos vosotros Luis Santos Luis Santos llegó el momento de probar otros taquitos ahí con el jefe ¿cuál es su nombre el jefe? Lorenzo Lorenzo, mi compita Lorenzo ¿de qué tenemos aquí Lorenzo los taquitos? papa, frijol, chicharrón y papa con chorizo papa, frijol, chicharrón y papa con chorizo yo si me lo permite todavía de papa con chorizo echéme uno y uno de frijolita a ver qué tal jefe a ver de una vez usted master a mí este dos de chicharrón vamos a probar vamos a probar uno de chicharrón uno de papa con longaniza de papa con chorizo si no como para ver qué gestos hace para qué nada más hicimos dos horas y media este puesto nos transportamos un buen ratito ¿te alcanzamos salsa jefe? dos horas y media más el taquito este como que no ha evolucionado mucho y ahorita ya vemos a don Lorenzo rifándose unos de papa con longaniza yo no lo había escuchado por ejemplo papa con longaniza yo no lo había escuchado yo en pocos lugares en pocos lugares la neta usted que es trotamundos a lo mejor y usted es de trotamundos hace una pinche cara como si no mames wey de chicharrón papa con chorizo y una de chicharrón y usted es de la escuela de la salsa encima yo sé es que yo en medio de esa escuela yo lo llamo una persona desesperada wey como que ya no tengo paciencia para echarle a cada taco yo lo llamo un pinche viejo fisgón ¿no? o sea no tiene la... la delicadeza la delicadeza la delicadeza que mira ahí se la puede hacer a nuestras hermosas cámaras de Janipex sí perdón la delicadeza que sí tiene Janipex por ejemplo para dar la espalda aquí mire ay 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 esta salsa se ve de más consistencia ¿no? nada más acuérdese que tiene almorranas jefe y luego la pinche salsa esa pinche morroide no se va a curar así porque sí jefe jefe como dice bien para que no le den la espalda y ahí viene puesto pasado todo el vidrio andando a la espalda a la cámara de Janipex ni que fuera su chavo para que le ande dando la espalda jefe no quiere que lo reconozcan a ver, vamos a probar no mames, de papa con longaniza que rica su longaniza o sea, la papa y la longaniza todo el estilacho de las personas que venden tacos de camisita padre, bien elegante don Lorenzo, camisita usted es de los que vende aquí o es de los de la escala que viene a vender los tacos de canasta porque es donde dicen que viene la receta ah ya, dice que si viene allá yo vengo de Polanco dice el señor yo soy de Polanco, de Santa María de la Rivera todos deben de venir forradas con este plastiquito es el distintivo el plastiquito acá y se sabe que entre más putera el plastiquito son mejores los tacos, es de guerra los tacos saben más sabrosos es un señor que le trabaja en la canasta también hay para eventos señor la presentación de el sobrino Giovanni unos tacos de canasta la presentación de Giovanni que va a ser padrino aparte económico es por mayoreo para empezar a cómo lo da así normal al menudeo nueve pechareques a ocho barros por mayoreo pero si va a comprar nada es bien a enchinchar sino para que le estén la información ese güey bien preguntó nada es que tiene evento nunca quedas mal con tacos de canasta en un evento al contrario no hay nadie que diga ah no aquí va a haber tacos de canasta entonces como que se emociona y que ahí siempre llega en un momento cuando ya crees que no va a haber alimento que llega una canastita no hay una expectativa como que dice que no sabes que va a haber de comer y ya llegan con las canastas dices gracias pero si hay que regresarlas porque tiene como cuatro de estas ahí en su casa en una de esas nacieron sus gatos hay que regresar porque luego van al otro día ya ni le saben cuatro canastas si pasa gente avanzada así como el rulo como el mismísimo rulo siempre pero se deja un importe de la canasta te ve bien que dejen importe porque este güey siempre se queda con las canastas las bases de los pasteles ya las usabas para tu karate ¿no? que ya nos rompió tablas para su taekwondo ¿no? para mi taekwondo jefe sus videos de karate que hacía de morra su primer canal de youtube el switch le decían el patas cumbias el patas inquieta el patas inquieta le decían al patrón ¿de qué hora cuál está aquí patrón? a las 10 de las 10 de la mañana hasta que se acabe la canasta hasta que se acabe si no su mujer no lo deja entrar ¿verdad? ¿sí? va a encantar ya sabemos ¿qué tal master? mire el jefe ni siquiera habla muy bien ¿eh? ¿qué tal el chingarrón? se veía bastante surtido creo que si le enseñé esta cámara pues se veía como una buena cantidad de chingarrón eso sí tenía porque luego le ponen bien poquito sí güey esa tortilla es como de qué número ¿qué número será? ¿qué número será? ¿cómo un ocho? ¿un ocho? ¿qué número es esa tortilla? ¿el 14 güey? ¿el 14? ¿el 16 güey? ni que fuera tu pata güey pensé que estábamos hablando de tenis ¿qué marca es Nike? ¿el 6? ¿el 16? ¿el 14 es? ah también el otro ¿el 14 güey? ¿el 14 güey? estamos aquí comparando a ver quién es el ¿quién? el que tiene la taca la tortilla más grande ¿no? ¿quién le pone el 12? no, no va a faltar el que te dan su no te van a decir güey no te van a decir ahí está pues sí vamos a darle un premio que tenga la tortilla más grande de los tacos de canasta ¿no? así es que güey le vamos a pagar jefe le vamos a pagar al que no pues no ahí se empiezan a ir vino por uno jefe muchas gracias muy buenos los tacos muy buenos mi estimado Lorenzo muy a toda madre muchas gracias Lorenzo ¿qué calles son para jefe? ¿para qué es? Sausales, cañaverales Sausales y cañaverales aquí está el buen don Lorenzo aquí tiene los saquitos de canasta de a 9 pechareques ¿está bien? 9 pechareques 2 pesos papa papa que lo ganiza frijol y chucharrón un buen menú ¿no güey? sí vamos a seguirle porque ya hay varios vamos a seguirle ahora estamos aquí en otros taquitos de canasta mis santos que están aquí al lado de la gasolinera que está sobre calzada del hueso mi mai aquí hay taquitos de canasta y vamos a ver qué sabores tienen ¿también alcanzamos bastante? ¿qué tenemos manixte? ¿qué hay? chicharrón, frijol papa y papa con longaniza el mismo menú que el pasado vamos a ver ¿qué tal están? a mí regálenme uno de frijol y uno de chicharrón por favor a mí uno de papa con longaniza y uno de chicharrón para compararlo con el otro a ver qué tal vamos a ver quién tiene además mejor sazón hombres o mujeres exactamente oiga ¿no son del mismo dueño comadre? ¿los está allá? ¿la competencia de allá? ¿no son del mismo dueño? ese pinche viejo ni lo aguanto dice la señora ya lo mandé a patear dos veces charrón charrón y frijol por favor ya le echa mi verdadero esposo dice y así se va y así se va me digo viejo mira esta salsa así ya se parece más a la clásica esa es una de clásica de tacos de canasta papa con longaniza y uno de chicharrón comadre que trae ahí picado su ¿sabe de cilantro? el cilantro y la cebollita pero que se ve ¿no? se alcanza a ver y la alcanza a notar y la alcanza a saborear así debe de ser y es bastante y crudita ¿no? tiene que ser crudito correcto como viene el rulo ¿no? crudito como debe de ser salsita roja aquí en los taquitos de mi comadre papa con longaniza y chicharróncito vamos a probar este es el de sabrá Dios ya lo probamos igual ya esto es de frijol pues ya ni modo de fijarme no son cinco ¿eh? está blando la salsa ya ves ya se quería ir ya estaba quitando apenas está llegando la venta si compadre lo invitó a su novio a salir ¿tiene usted novio? no me diga ya empezará anda coqueto ya el rulo ¿eh? un poco si hay de lo quiere invitar a ver la eliminación de la gala de la casa de los famosos se quiere invitar la noche de la eliminación está picocita la salsa güey si está bien rica ha sido la mejor salsa ¿no? si hasta ahorita es la mejor salsa la neta de los que hemos probado como dice un catador de salsas profesional un catador de chile un catador de chile un experimentado en el chile el jefe tiene más este pues más asón más este tiene el toque femenino a lo mejor ¿no? la salsita sí se está hecho con más cariño al menos hasta luego gracias gracias cuídense jefe aprovechito aquí puras coquitas comadre y las caguamas ¿qué onda? ¿no venden caguamas aquí? no, no, no gracias puras coquitas ¿cómo crees? le pierden ahí ¿no? una caguamita esta sombrillita está bien a gusto como para destaparse una caguama jefe parquear aquí la nave a todo volumen ¿tampoco no? quitárselos unas roditas quitárselos hasta el baño la gasolina hasta el baño la gasolina la fuente entonces cualquier cosa unas buenas rolas solo con ver el cielo a todo volumen no, ya con eso tampoco no, comadre ¿qué más le pide una a la vida? yo le sigue compadre chile ¿tampoco no? pues sí ¿usted jefe? ¿ya le entró? ¿ya le entró a los taquitos? ¿o qué jefe? ¿ya? ya, ya ¿ya es cliente aquí? es el novio es el novio ¿y se hace el novio? es el novio ya los descubrimos ya los descubrimos su esposa ya preocupada por usted en su casa y usted con la de los tacos y aquí risa y risa en los tacos el jefe tres horas lo están esperando el niño ya con temperatura ya está comido ya está grandecito ahí se puede ir sola yo digo no no, yo digo no sé no sé, ayúdame, no sé oye, ahí está ahí nosotros ya sabemos qué onda ni va para allá usted ni vive por allá usted que no se fuente ahí la va a dejar ¿y a qué hora recoges, man? ¿de qué hora acuerda? no, y media de la mañana y cuatro y media no, y media de la mañana cuatro y media de la tarde a lunas a viernes a lunas a sábado a lunas a sábado muy bien y la neta bastante chido, güey y para hacer tardes si llegas de las nueve están a muy buena temperatura todavía, mi madre ¿eh? ¿para hacer las qué hora es, jefe? por favor las cinco con cinco cinco con cinco están todavía muy buena temperatura, ¿eh? este aquí, te digo se conserva muy bien esto es lo que conserva más este el calorcito una canasta aquí puede poner los gatos que tenía un bebé un bebé un bebé y aquí está como incubadora como incubadora exactamente con jamón ¿no, patroa? ¿qué es? si así nació nuestro señor Jesús, nuestro señor güey en una canasta, ¿no? si usted escudió no está asesinando es un niño de canasta él, ¿no? él es un niño de canasta un niño de canasta, güey lo dice en las escrituras las escrituras dice que nació en una de estas en una canasta con plastiquito con plastiquito azul por si se orinaba ya estaba aquí se orinaba y por eso le dejaban al lado su servilleta hecho una caquita y Dios, nuestro señor es higiénico exactamente y la primera comió un hizo jefe y anda hablando de Dios no, güey ¿cómo no? ni bautizado está ¿tiene la primera comunión trunca? y anda hablando de Diosito no, vaya que tenga tantita por el amor de Dios tengo trunca la primera comunión no nos hemos encontrado con un clásico ¿la santa está buena? ¿está bien buena? está bien buena está bien picocita sí está como Aidee ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el negocio, comadre? ¿cómo se llama el negocio? ¿Tacos qué? ¿Aidee? tacos Aidee ¿los tacos Aidee? ¿comadre Aidee? es que eso sí casi no tiene nombre los tacos de canasta no, güey no tiene nombre o sea, no sabes los tacos Aidee está chido aquí o Don, ¿no? Don Juan los de la esquina los del Cerro los de Lagas los de Lagas los de Lagas ¿y ahorita hasta dónde van? ahorita vamos a recoger a ver si lo llevan de una vez de paso ahorita vamos a recoger a ver otra canasta otra canasta ahí en la torrella de guerra ¿cómo da los taquitos, comadre? ¿cómo da los taquitos? ocho pesos ocho pechareques buen precio 7, 9, 8 de los nueve se manchó ¿no? yo creo sí, está manchadito el jefe sí, güey pero ya a lo mejor tiene un hijo en la cárcel tiene que mandar una vez o a lo mejor es el precio que le dan a él se los daban a siete y a él le sube los pesos a lo mejor aquí Aidee se los dan a dar a siete y a él los da ocho ¿tú los haces ahí? y un pesito de clavel ¿no Aidee? un pesito de clavel uno para allá uno para acá uno para acá como cuando no ahí se va llevando a la cancilla así es la dueña usted de aquí viene a gusto el jefe ahorita la güey va a estar todo a dar no, qué chido, qué chido comadre muy rico que todo a dar muy rico ocho pechareques papa con longaniza papa, frijol y chicharrón lo dije bien una salsa la salsa de diez de las mejores de estaquitas de cano de diez qué bueno que le gustaron no güey si hablara con el corazón nos diría sabe que ya me tienen hasta la madre ya me tienen hasta la madre ya váyanse por favor por piedad qué gusto conocerte ahí está todo a dar cuídate mucho va, da una fotito vamos a otros te alcanzamos otros ¿no? mis madres ya estamos aquí en otro negocio uno más yo creo que el último porque ya me estoy llenando bastante estos güey no tienen llenaderas se pueden echar diez horas grabando yo la neta ¿no? y además güey vean creo que desde el puesto uno güey ando con esta mancha de comida y yo de ahí me la he llevado se me reventó un grano ¿no? del pezón un barro del pezón el tercer pezón está en la espalda y ya me lo pasé para adelante oye comadre ¿de qué tienes taquitos todavía? chicharrón y frijol chicharrón y frijol mi mae ¿qué en el tramo? uno y uno uno y uno también tú también ¿no? sí, uno y uno los de frijol pues a comer ¿no? sí, es a comer todos pues a comer es la hora mira a ver ¿de qué hay las agüitas mi mae? tenemos de limón con menta de mango tropical de tamaica y de horchata ¿qué tiene la diferencia del mango tropical de un mango ordinario, wey? ah, pues que este es del trópico de calma ah, no digas que es del trópico los mangos generales son del desierto, wey trae el toque de coco toque, ah, huevo no, pues se hace chido esa o la de acá la de limoncina la del mango, sí a ver, se ve más fresca esa, gracias, padre a ver, la del mango tropical mira, aquí sí despachan con guantes creo que ya nos los dieron a mano limpia ¿sí? algo tienes que esconder algo de esconder algo de esconder la salsa clásica de como la de los tacos con bastante cilantro se agradece que tenga cilantro de forma vasta a mí, May porque últimamente como se le ve del precio pues los taqueros de canasta acaban de ver echando cilantro a la salsa, ¿no? sí deja prueba aquí el de a ver ah, el de frijol se ve bien, wey sí, wey es frijol es frijol frijol normalito o es como con longaniza o algo así normal se ve acá sabroso, eh ¿qué tal? se ve expreso vamos a que se ve frijol peruano ¿cómo, jefe? pues, bueno, no hay yo de coído esta marca ya acaparó el mercado, ¿no? esta marca de servilletas la servilleta Marley uno por uno, wey ya llegó para quedarse, wey ya no hay ya pero también, wey no mames son unos genios mira son unos genios de los mejores inventos del hombre moderno servilleta Marley, señores yo la pongo a la par con la rueda pues con el el viaje a la luna, ¿no? a la par, jefe la rueda, el fuego y la servilleta Marley vean nada más vean hombre, no, esa es magia, wey yo si les digas un cavernícolas no, no, mames te la van a chupar te la chupo así de gratis ya, sí, wey y te la van a chupar ¿qué? ¿qué hiciste, wey? un cavernícolas ahí en la colonia, ¿no? ahí en un puesto más producido también, ¿no? ajá ya la canasta ya viene más grande aquí ya cabe un niño pero como unos 5 años, wey ajá está más grandecita ahí te cabe un cartón de caguamas con hielo en esa canasta en broncas, wey aquí es el antibacterial es el antibacterial se ve, miren es ruso, creo es ruso, wey es importación pero es espeso, wey no que luego hay unos, wey un buen antibacterial que no mames no sé cómo le hacen pues está más líquido que el agua, wey sí, wey no sé cómo le hacen escupe pura agua así como usted de hecho se puede tomar, wey, ¿no? sí el que viene más líquido sí te puedes tomar se puede beber y esta madre está espesa como debe ser sí, mira es ruso pero no importa, ¿no? ¿sabes qué? lo que no hemos visto, wey es el ya está acabando la tradición del vaso del el de McCormick el vaso de mayonesa McCormick ese es donde creo que hasta sí le debe aportar cierto sabor el envase de McCormick a la salsa, ¿no? sabe distinto, wey también ya no vimos ninguna bicicleta, wey no, ya tampoco hay bicicleta ya no hay taqueros en bicicleta, wey que también una ubicación bastante buena, ¿eh? sí al lado de la parada usted se sienta aquí, jefe a esperar su autobús generalmente, ¿no? sí, sí, sí aquí es donde normalmente me agarro la parada pues hay como que alimentos que van de la mano con un es una simbiosis de un como un banco y el que vende gelatinas como que van de la mano ah, ya, ya huevos, sí, sí y el taco de canasta como que generalmente donde lo la clínica del IMSS, ¿no? exactamente a poner una clínica del IMSS siempre están en los tacos de canasta, ¿no? donde está tu papá internado por hipertensión y tú ahí afuera de las bodegas también echándole tus taquitos ahí ¿quién les habrá dicho de dónde salió que el taquero de canasta debe de traer su bici? es que era lo que usaba antes, ¿no? sí, o sea nada más era así y como además persona llegó en Uber mira, la traen en un Uber, güey en Uber, sí, nota chido más persona, ¿no? está mucho más chingona oh, mira, mi carnal está preparando perdón por molestarte pero se ve bien rico ¿qué estás guisando, güey? ¿muchas? no, mira mira, padre ¿qué le vas a echar? ¿taquitos de canasta? no, manche ay, perro no, manche es tu cumpleaños ¿por qué te consientes tan cabrón, mi manche? qué rico es se ve bastante rico ¿cómo ves el canal? no, padre me acabo de echar unos taquitos pero se ve bastante rico, güey Mucha vez le ponen lunch, jefe, ¿no es como usted? ¿Todavía se gana el lunch, va? Todavía, güey. Es una persona que sí se porta bien. Sí, jefe. Hay que regalar y transmitir lo que queremos recibir. Ah, ándale, exactamente. Escucha, cabrón, escucha. Escucha este güey. Cuatro matrimonios fallidos, carnal. Cuatro matrimonios fallidos este güey. Otro jefe, oye. Otro jefe, sí. Le empuja sabroso. Una de las pijoletas empujan, ¿no, jefe? No, aquí mi carnal. ¿Qué pasó? Ya te iba a soltar un chingadazo el jefe, ¿eh? A que siga así. Tira de bromista, jefe. Siga con sus guasas. Aquí no es su público que lo aguantan, ¿eh? Aquí se le botan un mergazo. Aquí le van a agarrar un pinche chingadazo. Me tienen bien mal acostumbrado a mi bonito público. Me tienen bien acostumbrado condenado a hacer. A sus groserías. A la misma jadería. A la misma jadería. Aquí no están acostumbrados a que usted se burle de ello. A la falta de respeto que le digan. A la falta de respeto. Gracias, güey, por aguantarme. Muy bueno, güey. ¿En qué horario se ponen aquí, amiga? De las 10 de la mañana hasta las 5 y media. ¿De 10 a 5 y media? Bueno horario y... Ya, 5 y 30. Apenas, ya alcanzamos. Apenas, ya alcanzamos. Y ahorita... ¿Esta hora qué hora es? ¿Qué hora es ahorita? Perdón. 5 y 34. 4 minutos después de que mi comadre este acá ha venido. Esa es la hora en que ya te empiezan a atender de cara, ¿no? Esa es la hora en que ya... La fueron a sacar caldeando con un cabrón. Estaba allá entre los carros. Estaba allá entre los carros. Sí, no sé si es cierto. El arrastre como medio era de dónde venía. Mira, mira, mira. Estaba con el de las frutas del mercado ahí. Con el hijo del recaudero. Aquí ya estaban atendiendo a todos, ¿no? Sí. Con toda la recaudería, con el sugar daddy que les llaman. Va a ser que van a faltar como 20 tacos ya que subieron ahí al carro. Pero aquí está. Primero lo primero. Sí, primero lo primero. Sí, primero lo primero. Cerco de una escuela, siempre va a haber tacos de canasta. Una prepa de una universidad, va a haber tacos de canasta porque es algo que el estudiante se puede pagar y que come seguido, ¿no? Puede ser... Fuera de la Ibero hay un chorro, ¿verdad? Hay un chorro de estos. Del tec de Monterrey. Del tec de Monterrey. La Nahuacuta. Uno tras del otro. Trisiclo tras trisiclo. Trisiclo tras trisiclo. Canastas y más canastas. Pero además de los tacos de canasta, como que siempre cae bien. O sea, los que nos ha tocado, todos a toda madre, ¿no? Los hombres, los hombres. Los hombres. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, no es cierto. No es cierto. Las mujeres como de malas, ¿no? Es que ya es hora de trabajo, güey. Ya están robando aquí. Son a toda madre, ¿no? Yo sí lo entiendo, pero luego hay güeyes que ya están recogiendo y te llegan a comprar barras, pero te tardan un chingo, güey. Pues dinero es dinero, jefe. Sí, pero pues nada más dos tacos en media hora que se va a chingar aquí. Yo ya me quiero ir. Echese otro, echese otro, echese otro. Para que sigamos manteniendo el cover. Que valga la pena, que valga la pena. Sí, sí, sí. Me gusta que está bastante chido, güey, ¿no? Sí. ¿No te da el sol? ¿No venden micheladas? No. No. Está chido. ¿Todo qué hueles a micheladas tú, comadre? ¿Qué pasó? ¿Cómo que no venden? ¿No es por qué trae chamoy ahí? ¿Mande? Ah, trae piquete. No, fíjate que no. A ver, ahorita la voy a probar bien. Ya las ven aquí inyectadas. Ya están inyectadas todas las aguas. ¿Cómo están las aguas? ¿Cómo están las aguas? 120, es un cuba. Es cuba. Azulito, es como una azulita, ¿verdad? ¿Qué tal está el agüita? No, chida, jefe. Con agüita de la llave, ¿verdad, amiga? Aquí hay una toma. Una agüita de la llave. Sabe buena, fíjate. De donde sea. Si están orinan, saben de poca madre, comadre. ¿Qué te queda mejor? La neta, ¿qué te queda mejor? ¿La de los panes o la de las aguas? Ah, es tu comadre, la de los panes. Ah, huevo. Las aguas nomás vienen aquí. Ya van a estar en su moto. A interrumpir, ¿verdad? Están platicando a gusto y nadie va a interrumpir el agua. Están en la misma tanda y todo el pedo, ¿no? Sí, comparten tanda. Ese es un nivel de amistad ya fuerte, jefe. Cuando compartes tanda con alguien, ya es algo que va más allá. Porque tú puedes ser la referencia de tanda de esa persona. Si a esa persona le invitan a una tanda, te llaman a ti. Oye, güey. ¿Qué pedo? Le entró con el número 5 y el 6, güey. Sí, está bien. Es buena paga. No, sí, no hay pedo estar conmigo en la tanda. Pagador, sí. O sea, que es un nivel de amistad ya más fortalecido, ¿no? Diría yo, güey. Sí, sí, sí. Ya es algo muy personal, digamoslo así. Sí, es algo muy personal. Yo cuando quieras un aval de tandas, yo te ayudo. ¿Tú bien, sí? Un aval de tandas. ¿Es un aval de tandas? ¿Es un aval de tandas? Es su chamba, es lo que se dice. Un chevejo sale de su casa con gorra, con bigote. Ya no sabe ni qué chica vas a hacer para esconderse. ¿Es un aval de tandas, güey? ¿Es un aval de tandas, güey? Sale dos horas antes, dos horas después. ¿Está bien? Cualquier cosa me avisa. ¿Y usted que es un conocedor y un aval de tandas, profe? ¿Qué recomienda, qué número recomienda agarrar en la tanda? Sabemos que hay gente que dice que el día es para que, pues, ahorres y al final toque el premio. ¿O hay otros que el uno para que salgas de la pobre y después acá vayas pagando? ¿Usted qué recomienda? Yo, bueno, es que yo para empezar soy el que hago tandas de 11 números para quedarme con un número. Empieza desde el cero su tanda. Tanda fantasma, que se le conoce la tanda fantasma, ¿no? Ya hay ganancia ahí, de entrada ya hay ganancia, ¿no? Todo es ganar, ganar. Muy bien. Y luego, este, me tardo un poco en entregar, pero si entrego, ¿no? Gineteas el dinero, güey. Hay que darle a la vuelta, hay que darle unas dos, tres vueltas a ese dinero. Muy bien, jefe. Y ya luego lo vas entregando y por partes a veces también. No pasa nada, ¿no? Ya hasta que va su marido de la señora. Ya hasta que pinches coquilotes, güey. Ah, ya iba para allá, señora. Ya iba para allá. Ya iba para allá. Pero en su face, ¿qué tal en Acapulco, en Mazatlan? Sí, pues es la vida que se da, el jefe. La vida que se da. ¿Qué prefieres recibirlo luego en corto? Yo soy como esos números del cinco. Como que ya entradito a la tanda, pero ya que está bien más aliviano un ratito antes. Unito. ¿El uno? Es que estoy por tranza, ¿no? Ya da. Uno, dos, me la dan, ya no me vuelven a ver. A mí, yo tengo una tanda con el rulo, una de, hacen tandas de colchonetas. Cuando gusten, van a ir, vamos. Tanda de colchonetas y de cáteres. Ah, güey. Está chido. Hay una de car, sí, te encargo una de car. Sí, güey, vamos a, tengo ahorita de princesas y avengers. Para niño y para niña, entonces ahí si les interesa. Van a irme contacta, ahorita tenemos princesa y avengers. Vamos en el seis, ya estamos a media tanda ahí para que. Bueno, vayan sacando su número, vayan solicitando. Vayan apartando su número, por favor, ahí, para que me dé chance de ir a Chico. Algo se movió aquí. Se movió aquí. Quieto, quieto, quieto. ¿Qué traes aquí, comadre? Se movió algo. ¿Qué traes ahí? Todavía está muy en el puerco. Todavía respira el puerco ahí. ¿Qué traes un ave ahí? ¿Qué chingo es eso? No, 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 no. Creo que este video va a estar, este, clausurado también, ¿no? Van a clausurar todos los tacos a los que hicimos. No, pero muy bien, eh, la neta aquí recomendados los taquitos. Dijimos ya el precio o no? ¿No? ¿Conos puede ser el precio, comadre, de los tacos? Uno a ocho o cinco por treinta y cinco. Está chido que te manejan aquí la promoción. Qué copos. Como estamos afuera de la universidad, te usan la matemática también aquí. Sí, los ponen a estudiar ellas. A ver, ¿cuántos? ¿Uno por cuánto? A ver, ¿cuántos te los di en sí, güey? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, se quedó en la guama y no vale para una bella. Pa' pronto les digo. ¿A qué vienes? ¿Desde Xochimilco hasta acá, güey? Llega mucho borracho de aquí, de la escuela, yo creo, ¿no? A esta hora, los viernes a esta hora, llegan los borrachos impertinentes, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? El coqueto, ¿no? El universitario coqueto, ¿no? Que te dice, ¿qué pasó? Xochit. ¿Cómo te llamas, Xochit? ¿Cómo te llamas? Xochit. Xochit. ¿Andas suspirando? ¿Cuánto me dejas? Yo me la llevo toda la canasta. Toda la canasta. ¿Cómo? Comadre, muchas gracias, no te quitamos más tu tiempo, ¿eh? Pero a ver, echa el otro taquita a mi rulo. Uno, uno. Sí, uno más. Uno para que valga la pena. Antes de irnos. Nada, mira todo esta p... Todos los que fuimos ya estaban acabando, güey. Pero todos los que fuimos ya estaban acabando, güey. Pero todos los que fuimos ya estaban trabajando. Todos los que fuimos ya estaban trabajando. Regresó con todo el vile corrido, güey. Pero todos los que fuimos ya estaban, pues sí, güey. ¡A ver, manche! ¡Ven, hay que echarle! ¡Cuántos, cuántos! Hay que echarle grito también, ¿eh? ¿A qué se...? ¿Ya? ¿Tú ya? Ya, ya se acaban, ¿no? Oye, ¿y qué pasa con esos que se quedan...? A veces los regalónitos. A veces, y a veces los vendo mañana, ¿no? Y otras veces se recalientan y se echan hasta arriba. Son los primeros de venirse mañanita, gracias. Para abajo, ¿no? Para que se vayan ablandando. Ya, pues. Se vayan verdeando, ya los voy pegando. ¿Quieres venir mañana a comer? Mañana, ya sé que son de los de hoy, de los de ayer, ¿no? No los reciclan, entonces. No, qué bien que a todo dar. Pues sí, quiero dar, regalarte una vez que no cargue, ¿va? Que nos vaya regalando ahorita el patrón y ya. Pues sí, no es como que lleven contabilidad. O sea, hacen inventario. A ver, te puse 25 de papa. ¿Sí, sí? Es más con la confianza. Esa es la palabra, lo que diga. Yo vendí tantos. Pues se va honrada a mi comadre. Sí, se va bien honesta, ¿va? Es una persona de, no, ¿qué va a hacer de bien? O sea, ya ni aguantó las heridas. Dice, no, el chile. La mirada te sostuvo. No. O sea, dijo, no, el chile, no. Pero, amigo, nos quita todo dar, comadre. Muchas gracias. Están aquí ubicados enfrente de la Guam, al lado del mercado. Hueso periférico, se llama así, si no me equivoco. Estamos aquí, afuerita, mi mai. Tacos a 8 pesos o, si es por orden, te salen a 35 pesos la orden de 5. Salsita roja, perrona. Ya alcanzamos nopales, llegamos un poco tarde, pero también hay nopalitos. Y una contra gotera, pero poquitas, poquitas. Y luego, también están más chidas porque ahorita ni está lloviendo, te cae bien una gotera, ¿va? Sí, güey. Una goterita, refresca, refresca. Ajá, está bastante bien. Comadre, muchas gracias. Muchas gracias, mi mai. Que pinche gustazo, como siempre, jefe. Seguiremos tragando. ¿Qué pasó? Muchísimas gracias. ¿Se completó, jefe, o no? Más o menos. Más o menos. Debe estar a venir a comer ahorita, acabando el video. Vamos aquí a las cubetas, las dejamos ahí en el primer puesto. Ah, sí, es cierto, jefe. Bueno. Nos vemos, nos vemos. Que bajan la comida a la cámara para todos. Nos vemos, muchas gracias. Chau. Más o menos.